Amén, pues vamos a, tenemos algunos anuncios que queremos hacer, recuerden los miércoles tenemos el estudio, este, es a las seis y media de la noche, de la tarde tenemos el estudio bíblico los miércoles aquí en el, donde estábamos ahorita, en el, acá atrás, perdón, lo ando mandando a otro lado ya, la oración en las escuelas, el jueves 19 de mayo a las 7 am, en la Codringood Elementary, este, para que puedan ir y estar orando con los niños, con los educadores, personas de apoyo y comunidad, van a estar en oración ahí también, coser para servir, como saben, el 19 de mayo, también de la 1 a las 4 de la tarde se reúnen en el edificio Codronía, las hermanas, pueden comunicarse con la hermana Sandy, este, ahí encuentran toda la información que necesitan y un correo electrónico también, por si quieren más información al respecto, el viaje misionero a Guadalajara, si gusta donar, para ese viaje, este, ya sabe, recuerden algo que ha hecho recalcado mucho el pastor, es de que no se le olvide ponerle que diga la misión Guadalajara, este, para que sepan que todo eso va destinado para los niños del comedor allá en Guadalajara, ok, este, pues tenemos los estudios, ya saben, de las damas, los varones, los tenemos los sábados, este, que por cierto, ando un poquito al orillo, no sé cómo andan todos ahora que fuimos a la montaña, el sábado lo tenemos a las 8, aquí también mismo, de la mañana, a esa hora todo esto, pues a esa hora nos reunimos, este sábado pasado fuimos al, al, a la montaña, al Sillimanten aquí, pues así, todos andamos iguales, varón, pero fue un tiempo muy bonito, fue un tiempo muy bonito, algo, algo aprendimos, usamos el camino como una enseñanza, un aprendizaje, fue un tiempo bien especial, me duele la corba aquí así, le voy a ser sincero, teníamos que pararnos ahí y todo, pero, pero un tiempo muy, muy bonito, queremos repetirlo, este, otra de los, no está ese anuncio aquí así, pero queremos comenzar a visitar los hogares en los días que no tenemos servicios, si alguien está interesado, que yo estoy contando con toda la congregación, este, para que nos permitan entrar a su casa, tener un devocional, predicar la palabra y por supuesto que, que usemos este tiempo, esta es la visión básicamente, que usted pueda evangelizar en su casa y decir, sabes que vamos a tener un estudio de la palabra y puede invitar a su vecino, puede invitar que vaya a su casa, quizás mucha gente no, no, pues la iglesia y como que se asustan, pero dice, sabes que vamos a estar en mi casa, entiende, y ahorita vamos a hablar precisamente de algo, de lo que es la función de la iglesia, el propósito, que es exactamente, hermano, de la gran comisión y todo esto, con este, esto que vamos a ver hoy, este, vamos a partir con, a, con esas enseñanzas a través de la, de la palabra de Dios, lo que es la iglesia, el propósito, el ministerio de la iglesia aquí en la tierra y queremos llevarlo a los hogares, enseñar, ministrar, poder, este, alguien, a enfermos en la comunidad y aquí ese es un tiempo que podamos utilizar para evangelizar, para llevar a alguien, orar por alguien, el vecino, la vecina, no sé, entonces va a estar tremendo y como les digo, yo espero la participación de todos, de hecho estoy contando con todos, yo ya ve, a todos ya los tengo ahí, que sí, ya, ya dijeron que sí, aunque no me han dicho todavía, amén, empezamos, ya ve que, pastor, pastor Joe, por cierto, me pidió que estuviéramos orando por su tía en California, está, ya ven que está malita con cáncer, también está, está mala, entonces, a, que la mantengan en oración, a la hermana, este, y él, ahorita está enseñando acerca del apocalipsis, ya ven que estaban viendo, me pasó una anécdota bien, chistosa al mismo tiempo porque empezamos, ya ve que empezamos, iba a empezar en lo que es el capítulo 3 y ya empieza a hablar de los leones y muy, yo no soy un experto en, especialmente en escatología, ni en profecías, ni en esas cosas, pero, pero, entonces, cuando lo estaba viendo así, yo dije, pues queda todavía una carta, yo me quedé con que quedaba todavía una carta a una iglesia, porque ya ve que son las siete iglesias, entonces, se acabaron las iglesias, ya no había otra, pues, y esa sí, esa sí puedo enseñar, pues, y sabe cómo, no, me sentía más cómodo para eso, y el señor, ¿por qué voy a enseñar? Y ahora, y vi lo que seguía, en el capítulo que seguía, y dije, no, pastor, eso le va a tocar a usted, no van a tener problemas aquí, diciendo cosas que no son. Entonces, lo que, lo que dije, yo dije, bueno, dije, hemos hablado de siete iglesias, ¿por qué no hablar de la iglesia de hoy en día? La iglesia de Jesucristo. Aquí, estas iglesias eran iglesias del Señor Jesús, o sea, él le estaba diciendo, tengo esto, has guardado la palabra, has hecho esto, has aquello, pero tengo esto contra ti y esto. Entonces, de ahí surgió esta enseñanza basada en lo que es el propósito, cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra, ¿no? Muchas veces pensamos que somos, pues, no más nosotros, ¿no? El por qué se nos ha llamado a nosotros, ¿no?, a ser parte del reino de los cielos, del reino del Señor, ¿no? Entonces, pensando en eso, empecé a meditar, empecé a orar a Dios y encontré muchísimas, pues, si realmente vemos lo que es la función de la iglesia aquí en la tierra, el trabajo que tiene la iglesia aquí es muchísimo, probablemente necesitamos, no sé, el resto del año para estudiar toda la función que tiene la iglesia aquí, las ramas, todo el ministerio que encierra, pues, hay muchísimo trabajo. Traté de encerrarlo un poquito, especificarlo un poquito más, especialmente en tres, digamos, ramas fundamentales de lo que es la función de la iglesia aquí, ¿no?, el propósito, ¿no? Y el punto número uno, que es lo principal por lo que estamos aquí es, y es el dar testimonio de Jesús. Y quiero que vayamos rápidamente a Lucas 24. Permítame aquí tantito, Lucas 24. Vamos a leer mucho la palabra, como ya saben, Raúl, a mí me gusta decir lo que dice la Biblia. El 24, del 46 al 49. Y ahorita, pues, como no está el pastor, no tengo quien me regañe, eso, no tengo tiempo, así que… ¡Gloria a Dios! Lucas 24, del 46 hasta el 49, y dice, Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Rápidamente, escrito está. Así estaba escrito y así tenía que pasar. Y hasta el día de hoy está establecido que así tiene que pasar hasta el fin del tiempo. Hay una función en la iglesia, hay un plan que fue establecido desde antes de que viniera el Señor Jesús, ya estaba en el corazón, en la mente de Dios una iglesia que predicara el nombre y el arrepentimiento de los pecados. Y esa es la principal función de la iglesia. Y quisiera que fuéramos a Hechos 1.8, voy a leer rápidamente estos, son cuatro versículos para que hablan específicamente de lo que es la función del testimonio que debe tener, dar testimonio de lo que es el Señor Jesús, ¿no? Y dice en el 1.8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Propósito principal ahí, propósito principal, me seréis testigos, somos testigos de quién, de Jesús. Y muchas veces uno piensa, pues no, yo no anduve con Jesús, yo no estuve ahí, yo nomás lo leo, la palabra lo dice y lo creo. Pero qué de su testimonio, qué de lo que, como les decía ahorita, el poder ver lo que Dios ha hecho en su vida. Qué de testimonio, hablaba con el hermano Antonio hace unos momentos afuera y él hablaba de su testimonio, de las cosas que Dios ha hecho en su vida, cómo lo ha usado, cómo lo ha bendecido, cómo lo ha sanado, cómo a través de él ha sanado a otras personas. Entonces, esa es parte del testimonio que tiene uno, ¿eh? Amén. Por supuesto, la palabra, algo que hemos aprendido con los varones mucho tiempo, tiene uno que enseñar la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es importantísimo. Entonces, el ser, dar testimonio de quién es Jesús, ese es lo principal, lo primordial de la iglesia. Y esto es bien importante porque si se fijan, cuando hace énfasis el Señor Jesús, no dice me serás testigo, dice me serán testigos, en plural. Está hablando de una iglesia, esto no es… Individualmente, por supuesto, porque el hermano ahorita llegó y llegó y llegó y ¡aleluya! Y el hermano con gozo y se… ¿Me explico? Entonces, como decía un pastor hace mucho tiempo, decía, ahí viene el aleluya haciendo de las suyas, decía. Y también era un hermano así bien eufórico, así llegaba y bien, ¡oh, Dios! Y bien animado y todo así, ¿me entiendes? Entonces, le decía, ahí viene el aleluya haciendo de las suyas, decía. Quiero que vayamos a Mateo 28, si son tan amables como les digo, este, vamos a leer mucho la Biblia, este, en Mateo 28 nos está hablando también precisamente de la gran comisión, de lo que… El objetivo principal, el mandamiento principal, amarnos unos a otros, sí, pero la función como iglesia en sí, la ordenanza, lo establecido por Dios como la iglesia de Cristo Jesús, es dar testimonio de Jesús, ¿ok? Entonces, ¿qué les había dicho? 28, 18. 16. Mateo 28. 16. Ya del 16, perdón, no, 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 perdón, sí, del 16. Pero los 11, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una palabra que me llama mucho la atención y me mueve a mí, a levantarme de la banca. Id, no dijo, ve y siéntate, id y predicar el Evangelio. Id, es la función básica de la iglesia, es esa. Ir y predicar el Evangelio. Y luego lo dice, dice, enseñándoles a todos, si no fuéramos dos mil años atrás, al tiempo de los discípulos, se fue el Señor Jesús, y luego eran los discípulos, los discípulos evangelizaron a otros, y pasaron dos mil años hasta que llegaron a Calvario Casagrande, llegó la palabra y ahora recibimos nosotros. Si me explico, id, 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 y dice, pum, se regó como pólvora por todos lados, amén. Pero tuvo que haber una acción de parte de la iglesia, de parte de los hermanos, para que la palabra llegara a nosotros. Recuerden que estamos del otro lado del globo terráqueo, pues eso sucedió allá del otro lado del planeta, ve. Tuvo que haber ese ir, tuvo que haber esa acción de ir de la iglesia, amén. Y sobre todo algo bien importante, como que decía algo que el hermano, ahorita que estábamos en la enseñanza, ahí en el agape, y dice, está lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso es fundamental y la única forma de hacerlo. Y ahorita vamos a llegar a ese punto donde habla de la santificación, que es otro punto fundamental en la iglesia. Y digo en la iglesia porque, si se fijan, vivimos hoy en día una iglesia muy light, pues. Soy yo, yo estoy bien con Dios y ya se acabó. Y no es así, pues. Somos uno, dice. Ayer, recuerdan los varones, el tema de lo que estuvimos viendo era la oración del Señor Jesús al Padre. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, perfectos en unidad. Uno solo, ¿me explico? O sea, siempre la relación de iglesia debe de ser esa, debe ser uno solo, muchos, pero uno solo al mismo tiempo. Unidos por el mismo Espíritu, la misma fe, en Efesios 4 lo vimos, la misma fe, un mismo Dios y Padre de todos, una misma esperanza. Amén. Entonces, Lucas 16, y son tan amables. Lucas 16, que nos habla precisamente también de lo que estamos hablando ahorita. Lucas 16, del 15 al 18, se los voy a leer. Lucas 16, déjame ver aquí. No, permítame, esa no era. Le puse Lucas 16, perdónenme, pero no era esa. Lucas 16. Sí. Le puse mal la cita, perdónenme. Donde Dios está hablando en Lucas. Déjame agarrarla aquí rápidamente. Bueno, no es la cita que tenía aquí, discúlpenme. Pero tiene que ver también con lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que es la Gran Comisión, donde está hablando precisamente de dar testimonio, y ir por todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Discúlpeme, no es la cita que tenía. ¿Cuál es Lucas 16? Lucas 16, déjame ver. No, no era la cita esa que tenía. Perdónenme, pero con las otras tres tenemos ahí, ok. Donde, punto número uno, y bien, 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 bien recalcado, ir y predicar el Evangelio. Principal objetivo de la iglesia, ¿cuál es? Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. No hay nada más, no hay convivios y todo eso. Puede ser parte de, somos una familia, como familia, si yo tengo mi familia carnal, vamos a hacer una carnita asada, nos reunimos y hacemos esto, si convivimos y todo. Pero hay un propósito fundamental de la iglesia de Cristo Jesús, y es dar testimonio de Él. No hay ningún objetivo mayor que ese, que el predicar a Jesús. Jesús, aquel que descendió de lo alto, que vino, murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que a través de Él, usted, al creer en Él, usted puede alcanzar la vida eterna. Amén. Ahora, quisiera que veamos acerca de lo que es algo fundamental que nos lleva a dar ese testimonio, y es parte de la iglesia, es el santificarse. Y el santificarse, la santificación, encontré algo bien curioso acerca del significado de santificación y apostasía. Y me pareció bien curioso porque apostasía, que es todo lo contrario de santificación, es apartarse de, y santificación es apartarse para. Aunque los dos aún en el mismo significado del griego, viene con ese mismo sentir de apartarse, pero uno de y otro para. Uno lleva propósito, el de no lleva propósito, es alejarse de algo. Y el para es con un propósito, y es apartarse para Dios. Amén. Y hemos sido llamados como iglesia a una vida santa. Y quisiera que fuéramos a primera de Pedro uno. Bueno, hoy en día hay una enseñanza por todo el mundo que se predica, y es acerca de la prosperidad. Falsicísima, varón. Una cosa tremenda. Yo le voy a decir algo, Dios no quiere que usted sea exitoso, y que tenga mucho dinero, y que viva bien aquí en la tierra. No, Él quiere que usted sea santo. Eso es lo que Él quiere, que sea santo, porque Él es santo. Amén. Entonces, primera de Pedro uno, del trece al veinticinco. Les voy a leer, dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, subraye eso, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo, escrito, perdón, está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocareis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en quién, en Dios, en Dios, en Dios dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y ahí está, mire, lo termina, anunciada, ¿qué se necesita para anunciar? Una boca. Así con el broder, altavoz así, el broder, tremendo el broder, tremendo el broder, seguro que sí, varón, seguro que sí, pero, o sea, curiosamente, como les digo, vivimos ahorita en un tiempo donde la iglesia es eso, pues, ya vengo, ya cumplí, ya estuve en la iglesia, ya cumplí, ya me fui, y Dios no nos ha llamado a eso, pues, el llamado es hacer parte de algo, no es me llamó a mí solo por acá, y yo, no, 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 me llamó a ser parte del cuerpo, como les decía a los varones ayer, les digo, si se ponen a ver, si el Señor Jesús es la cabeza, y el Señor Jesús dice que nosotros somos el cuerpo, entonces nosotros somos Jesús aquí en la tierra, yo represento al Señor Jesús aquí en la tierra, me explico, yo lo represento, en quién van a ver a Jesús, el amor de Jesús, en quién van a ver la misericordia de Dios, si no es en mí, en aquel, da de gracia lo que de gracia ha recibido, si me explico, y eso solamente es, es a través de quién, del cuerpo de Cristo, de su iglesia, si me explico, entonces, y eso debe de ser el santificarse, santificarse, el mantenerse siempre en esa santificación, debe de ser siempre, y esto es bien tremendo, santificados por su palabra, y quiero que vayamos a Juan 17, 17, si son tan amables, al evangelio, perdón, el evangelio de Juan 17, Juan 17, 17, y dice, santificalos en tu verdad, la oración, esa es la oración, el Señor Jesús, antes de ser entregado, hizo una oración por sus discípulos, y él estaba orando, de los que, por sus discípulos, y por los que habían de creer por él, y estaba, aquí vemos un estándar, algo que yo les decía, a los varones ayer, el estándar, los estándares de Dios, son altisísimos, guys, o sea, si quieren un estándar, así rapidito, él dice, que así como tú y yo, imagínense, que es lo que habla la escritura, acerca del padre y del hijo, que son uno, una unidad, y él dice, así, él compara en su oración, no que seamos semejantes, a como el padre y el hijo, son uno, así, el oro Jesús, que nosotros fuéramos, entre nosotros, así, y yo, mi cabeza no da para más, pero, pero si se pone a, si se pone a pensar, o sea, no sé, imagínese, ajá, sí, hijo mío, tú crees que lo van a hacer, no, no sé, yo lo que me refiero, es de que, en el corazón de Dios, del Señor Jesús, perdón, estaba padre, así como tú y yo, ellos dos, puso al padre y al hijo, como ejemplo, que así sean ellos, perfectos, en unidad, ese es el estándar de Dios, no es, no, pues ya lo vi el domingo, el hermano Antonio, quien sabe cuando la ve, pero ya lo vi el domingo, ahí nos vemos, decía Pablo, decía, y decía Pablo, eso, eso que dice el hermano, no es cierto, decía Pablo, estoy ausente en la carne, pero en el espíritu, no, así que, así que, y cómo se llega a eso, a través de todo lo que encierra la santificación, a través de su palabra, es la palabra que te manda, que ores sin cesar, o sea, si me explico, ¿por qué la palabra? ¿por qué la palabra? ¿por qué la palabra? porque esto es Dios, este es el pan de nuestro espíritu, no hay otra cosa, si viene, decía, decía, decía Pablo, si viene alguien más, ya sea un ángel, les dice otro evangelio, que no sea el que le hemos predicado, sean a tema, o sea, aquí está, decía un pastor, este, hace tiempo, decía, ¿para qué quieren más revelaciones? No haya que hacer con lo que tenemos ahorita, ¿sí me entiende? ¿y quieren más? ¿sí me explico? o sea, y hoy en día, eso es lo que se está, se enseña allá afuera, eso es lo que, lo que, lo que se está enseñando, en estas mega iglesias, todas estas iglesias, que hablan de, de prosperidad, de que seas un exitoso, y el campeón que está en ti, y que seas esto, eres un pecador de lo peor, si lo único, dijera, dijera este Agustín, una de sus quotes, que decía, ¿no? algo, una frase que él dijo, dice, si usted mira algo bueno en mí, eso es Jesús, el resto soy yo, decía, lo único bueno que hay en nosotros, es Jesús, sin Él, usted no hubiera perdido por allá, así, totalmente, el que hace la diferencia es Él, el que lleva la gloria es Él, en Él, por Él, y para Él, y se fueron hechas todas las cosas, entonces, con eso, con eso es suficiente, para, para que usted pueda decirle, aquel que profesa una fe, en la prosperidad, y en todas esas cosas, que Dios te quiere dar, y todo eso, rompimientos, y no sé qué tantos miles de cosas, hablan, me explico, con eso nomás, todos hemos sido hallados cortos, delante de Dios, por eso Dios espera, que nos santifiquemos todos los días, y como iglesia, a través de su palabra, la santificación, es vuestro fruto, quiero que vayamos a Romanos 6, 22, se está poniendo más interesante, ahorita, Romanos 6, 22, y se los voy a leer, este, Romanos 6, 22, dice, más ahora, que habéis sido libertados, del pecado, ahí está hablando de quién, de nosotros, de su iglesia, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida, eterna, hebreos, que nos dicen, santidad, que, no hay forma, no hay forma, usted no puede llegar al cielo, con pecado, pues, no los, estaba leyendo algo, que me pareció interesante, el concepto, como lo presentaron, alguien, estoy en una página, ahí de, de muchos cristianos, y suben preguntas, y todo, no, este, y subieron una pregunta, de que, porque el Señor, el Padre había abandonado, al Señor Jesús, y alguien, le comentó algo, ahí acerca, de que, Dios, le dijo, Dios es santo, no se puede mezclar, con el pecado, y el Señor Jesús, en ese momento, estaba cargando, todo el pecado, de todos nosotros, entonces, no es que lo haya dejado, Dios estaba viéndola, ahí, me entiende, pero, él, él es, él, así como nos decía el hermano, ahorita, también en el agape, y Dios, es amor, pero también es fuego consumidor, es justicia, pues, y él, la Biblia nos dice, que a él, a su hijo, lo hizo, lo hizo injusto, pues, la justicia, que usted y yo, merecíamos, el castigo ese, toda esa justicia, de él la derramó, y la justicia, que dice, aquí mismo nos lo dice, en el 23, porque la paga del pecado, es la muerte, establecido por Dios, así, entonces, el fruto de nosotros, debe ser la santificación, de todos los días, que santificación, otra vez volvemos al principio, apartarse para Dios, el buscar la santificación, y eso en lo personal, debemos de hacerlo, tener mis tiempos, como algo que dijo el hermano, este, que me pareció bien tremendo, es de que, sentarse con la familia, tener un tiempo de oración, enseñarle a los hijos, enseñarle, ¿me entiende?, que exista eso, que lo mire el hijo, leyendo la palabra de Dios, y me explico, eso va creando, ese hábito, de santificación, en la, ahora, eso, eso corresponde, en su casa, en usted, como iglesia, aún mayor, todavía, juntos debemos de hacer eso, juntos debemos, como la iglesia de Cristo, nosotros debemos buscar la santificación, el hermano dijo algo, yo, ando, tengo toda la mañana, desde ayer, tengo unos dolores de cabeza, este, por unos, unos problemitas físicos, que había tenido, en los últimos meses, ahorita ya ni lo siento, pero, dijo algo el hermano, dice, ¿dónde están las vigilias?, ¿dónde están los tiempos de oración, de ayuno?, y yo lo he compartido mucho con los varones, eso que dice el hermano, porque yo crecí entre viejitos, cuando yo empecé el evangelio, eran puros viejitos, y eso, prendidísimos, y se juntaban, toda la noche así, con una sola guitarra, el brother, y a veces con tres, cuatro cuerdas ahí, y cantó desafinado, pero alabando, adorando a Dios, ayuno, oración, había todo eso, y hoy en día, no se mira eso, pues, no se mira, y eso es fundamental, para que usted, permanezca vivo espiritualmente, si me explico, son cosas que deben de existir, y si me dice, pues yo las hago allá, solo, ¿me entiende? que bueno que las haga usted solo, pero, ese es el punto aquí, como iglesia, cuál es nuestra función, la gente puede ver y puede decir, mira cuánto se aman, hay algo en esa iglesia, todos se conocen, se llevan bien, y todo, les digo a los varones, yo lo que siempre les digo, a veces siento que tengo más, este, comunión con los de afuera, que con ustedes, y eso no está bien, eso no está bien, yo no, yo no puedo, este, tener una mejor relación, con alguien, que no cree, y que no tiene la misma fe, que yo, no puede ser posible eso, no puede ser posible, que yo tenga mejores amigos, allá afuera, al mundo que toman, y que, hasta se burlan de uno ahí, porque a ver, a ver, andan viendo nomás, a ver qué va a decir, o qué va a hacer, si me explico, o sea, es algo, que no debe de existir, dentro de la iglesia, y digo no debe, con esa palabra, y me atrevo a decirlo, de esa manera, porque no debe de existir eso, debemos de ser los que más unidos, pues los mejores amigos, en otras palabras, llamarnos, por qué no viniste, que esté en el hospital, amén, y ahora, y eso, 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 eso nos lleva, al tercer punto, ok, el COVID-19, el COVID-19, ese cambio, de todo, no, no olvides, recuerdo este, a un pastor, de California, pastor, John MacArthur, que, ya no sé si supieron, en su iglesia, querían que cerrara su iglesia, y no, no, él no la quiso cerrar, y lo iban a meter, como estaba una ley marcial, lo iban a meter a presión a él, porque, por, por, por romper la ley, pues, si me entiende, porque, estaba ley marcial, y él tenía que cerrar su iglesia, y él dijo, no la voy a cerrar, pues, te vamos a meter a la cárcel, le dijeron, cuando le dijeron eso, le dice, oh, está bien, le dice, nunca, es lo que le diga, le dice, nunca he tenido un ministerio, dentro de una presión, dice, y ese sería una buena oportunidad, la actitud, guys, aquí, miren, su mente, su mente siempre estaba, algo que en Timoteo estamos aprendiendo, y Pablo le hacía siempre a Timoteo, tu buena conciencia, siempre que sea aquí, mire, que no tenga nada que decir de ti el enemigo, pues, que no tenga nada que decir de ti, que no haya nada que pueda señalarte, ah, pero tú haces esto, y eso solamente, no puede suceder por mí mismo, a mí solo, pues, si leen las cartas a Timoteo, toda esa exhortación, se la daba a Timoteo Pablo, para que la llevara a la iglesia, y le dijera, esto exhorta, y esto enseña, esto enseña, esto enseña, esto exhorta, y usted puede leer las dos cartas de Timoteo, y va a ver que era, que siempre estaba haciendo énfasis en ese sentido, de que él quería que, enseña esto, que nadie tenga en poco tu juventud, tú sé, pero tú sé, y esto es bien tremendo, es donde entra, sé ejemplo, sé ejemplo, o sea, no ahí les digas, y tú no hagas nada, o sea, tú tienes que ser ejemplo para ellos, después, pues, sí, 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 hermano, y le dijo algo, hermano, que está por ahí en esas dos cartas, recuérdate lo que has aprendido, desde la niñez, amén, escritura, escritura, que te enseñó tu abuela Leila, y tu tío Unice, no te olvides Timoteo, de todo que hay en ti, y el ministerio de evangelización, cumple tu ministerio, como fiel soldado, amén, 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 y luego, qué tremendo, el hecho, el hecho de pensar, que la, el énfasis de él es la palabra, pues, la palabra, la palabra, no puedo, volviendo otra vez, a estas doctrinas, que existen hoy en día, son motivacionales, básicamente, el campeón, y tú, te hinchan, y todo, me entiendes, pero eso no es Jesús, ya te sacaron una feriecita, y eso, eso nos lleva ahora al tercer punto, de lo que es el fruto de la santificación, en nosotros, no, este, es el mostrar, el tercer punto, fundamental, primero, dar testimonio, de Jesús, como su iglesia, punto número dos, santificarnos, hemos sido llamados, a una vida santa, apartados, hay que llevar una vida santa, apartados, para Dios, esa, la lucha, del cristiano, es esa, la batalla de la fue, es creer, que Jesús ya lo hizo, amén, así que, el tercer punto, mostrar el amor de Dios, a quien, a todos, amén, y, si nos vamos, pues este versículo, ya lo conocen, Juan 3, 16, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, unigénito, para que todo el que en el cree, no se pierda, más tenga vida eterna, hermoso, Romanos 5, en esto muestra su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, eso es, ahora, cuántos de nosotros, somos selectivos, yo me incluyo ahí, no, este no, este no, es que, aquí le está más fácil, ir y llevarle la palabra, este, con este me va a dar, una cachetada mínimo, si me explico, o sea, y yo sé que, dijera el pastor, si se ríe, es porque lo hace, ve, pero, pero, si se fija, aún cuando estábamos, que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, en esto mostró su amor, con nosotros, no esperó que estuviéramos bien, como la iglesia, así debemos de mostrar nosotros, el amor al mundo, allá afuera, ve, aunque vengan y me den una cachetada, dice, como dice el hermano, hay que poner la otra, y gozarse por eso, recuerdan, a Pedro y Juan, cuando fueron tomados, por dignos, de recibir azotes, por causa del nombre de Jesús, y se gozaban en eso, que era lo que cambiaba, que era lo que hacía, la diferencia que había en esto, había, una santificación, había una búsqueda constante, de Dios, y eso es lo que hacía, la diferencia, tanto como para dar testimonio, como para mostrar el amor de Dios, amén, primera de Juan, cuatro del siete en adelante, ya vamos a terminar, ok, dale, bueno, luego me regañan, brother, no, bien lindo, mi pastor es bien lindo, déjeme decirle, mi hijo dice que, de todos en la iglesia, aquí, mi hijo tiene cinco años, él dice que, su hermano favorito, el persona favorita, de toda la iglesia, es el pastor yo, y lo dice, y créame, está Dios que no me deja mentir, a donde vamos, allá sí, dice que, su hermano favorito, es el pastor yo, tremendísimo, primera de Juan, primera de Juan, del siete en adelante, y se los voy a leer, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo lo, todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios, es amor, en esto se mostró, el amor de Dios, para con nosotros, en que Dios envió, a su hijo unigénito, al mundo, para que vivamos, por él, y ahora vean, la aclaración, ahí otra vez, por él, por él, por él, por él, amén, en esto consiste el amor, no en que nosotros, hayamos amado a Dios, sino en que él, nos amó a nosotros, y envió a su hijo, en propiciación, por nuestros pecados, amados, si Dios, nos ha amado así, debemos también, nosotros amarnos, unos a otros, si quien dice, si Dios, nos ha amado así, a nosotros, nosotros debemos, debemos, como iglesia, dice nosotros, no dice usted, no dice él, dice nosotros, nosotros, función de la iglesia, que puedan ver, el amor, de Dios, en nosotros, porque eso es lo que, predicamos, pues, si se fijan, que usted vaya allá afuera, lo primero, que el primer versículo, que quiere decir, de tal manera, amó Dios al mundo, de tal manera, te amó Raúl, que dio a su hijo unigénito, para que creyeras en él, y tuvieras vida eterna, que estamos predicando, el amor, ese amor, que predicamos, tienen que verlo, en la iglesia, si me explico, entonces, y es fundamental, que demos testimonio, de Jesús, en su amor, pues, y pongan, atención a la expresión, que estoy usando, en su amor, no, no solamente, de su amor, en su amor, yo ya estoy, en su amor, y yo doy testimonio, en su amor, si me explico, yo traigo en mí, el amor de Dios, en su amor estoy, y de esa forma, yo lo predico a él, pues, me explico, no puedo predicar, del amor de Dios, y no tenerlo, pues, y ahí vamos para allá, dice, habéis vencido al maligno, dice, a ver, permítame, nadie ha visto jamás, a Dios, dice, en el, en el 12, si nos amamos, unos a otros, Dios permanece, en nosotros, y su amor, se ha perfeccionado, en quien, entonces, donde está, el amor de Dios, en nosotros, como iglesia, como iglesia, guys, amén, en esto, conocemos, que permanecemos, en él, y él, en nosotros, en que nos ha dado, su espíritu, y nosotros, hemos visto, y testificamos, está en tiempo presente, ahí, no está en pasado, no, en día, no, es que esto era, de aquellos tiempos, no sé si lo han oído, yo lo he oído, así que utilizan la palabra, no, es que era para otros tiempos, dedicados, no, no, aquí, aquí están presente, ve, y testificamos, que el Padre, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel, que confiese, que Jesús, es el Hijo de Dios, Dios permanece, en él, y él, en Dios, y nosotros, hemos conocido, y creído, el amor, que Dios, tiene para con nosotros, Dios, es amor, y el que permanece, en amor, permanece, en Dios, y Dios, en él, en esto, se ha perfeccionado, el amor, en nosotros, para que tengamos, confianza, en el día, del juicio, pues como él, es, así somos, nosotros, en este mundo, así somos, somos Jesús, si es, de los religiosos, legalistas, blasfemia, no, 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 créanme, que me atrevo, a decirlo de esa manera, yo soy el cuerpo, de Jesús, yo, en mí, yo debo dar testimonio, yo soy como él, pues, en él, yo he, yo he sido limpio, en él, yo he recibido la gracia, en él, yo tengo, el amor, la misericordia, de parte de Dios, tengo su espíritu, el cual, me, me guiará, a qué, a toda verdad, palabras del Señor Jesús, palabras siempre, que las dijo aquí, en la tierra, y les dijo también, no se asombran, de lo que yo hago, ustedes cosas mayores, van a hacer, porque no las ven hoy en día, santificación, porque no nos metemos, con Dios, y no nos metemos, como le digo, vuelvo otra vez, puede justificarse, en el hecho, de yo allá, tengo mi aposento alto, y yo solo, no, no, como iglesia, todos los versículos, que les ha dado ahorita, acerca de la santificación, como iglesia, dar testimonio, y mostrar el amor de Dios, todos están en plural, todos están hablando, de una sola unidad, de muchos, siendo uno solo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, me explico, a mí, me miran, mi familia, y me dicen, sabes qué, Raúl, pues la verdad, especialmente mi hermana, yo crecí, mi hermana nos cuidó a nosotros, este, no tuvimos papá, ni mamazo, ella fue la que, nos crió a nosotros, y ella, me mira, y a veces así, yo miro que le ponen, los ojos llorosos, ahí, donde me dice, mi hijito, y dice, la verdad, yo pensé que, nunca ibas a cambiar, así me dice, era tremendo, así, ella, ella tenía que guardar, su bolsita, y a las amigas, también, ahora, cortele, chavo, ¿entiendes? ni cuenta se daban, ¿sí me entiendes? entonces, invisible, entonces, y ella, ella, ella me mira, y dice, ¿sabes qué? Ella le da gracias a Dios, y qué bueno, sí me entiende, porque sabe que hubo un cambio, y que sucedió ese cambio, y que solamente Dios, que solamente Dios, pudo hacerlo, y ella, ella me ha rendido, ella, me dice, yo siempre estaba con Jesús, en la boca, y dice que un día, nomás, me hablaran, para decirme que ya te mataron, así nomás, o te encontraron por ahí, muerto, o algo, no te pasó algo, pues, ¿me entiendes? ya, ella ni me decía nada, porque ya, ya tenía la boca de chueca, de tanto decirme, sí me entiendes, y no, y no se decía, pues, sí me entiendes, nada, tremendísimo el muchacho, pero mire, y qué es lo que hizo Dios, y eso es, para dar testimonio, de la verdad, que es en Cristo Jesús, Timoteo también, Dios, este, nos ha reconciliado con él, y él espera, que todos los hombres, procedan al arrepentimiento, pues, que no se pierda nadie, mi mente, debe ser así, cristocéntrica, siempre, yo siempre debo estar pensando, porque la palabra nos dice, que si el amor del Padre, está en mí, yo, tengo que tener el pensamiento, de Cristo, pues, así como Cristo, entregó su vida, por mí, yo tengo que ir, y ser ese, Pedro nos lo pone de esa manera, ser ese sacrificio vivo, para él, no necesariamente, tiene que ir, y poner el pecho, y parar una bala, y doblar rodillas, interceder, ir a buscar, aquel hermano, las armas perdidas, y ese no es trabajo, solamente de una sola persona, es de la iglesia, es el en general, de la iglesia, mostrar, aparte de que es un mandamiento, Juan 13, el evangelio de Juan 13, nos dice ahí, que un mandamiento nuevo, os doy, que os améis unos a otros, es un mandato de Dios, no es si quieres, o no quieres, tú quieres servir a Dios, tú crees en Jesús, y quieres obedecerle, tienes que amar, a tus hermanos, a todos, y no, ya voy para allá hermano, también, en Lucas 6, 27 al 36, perdón, también nos habla, y dice, que mérito hay, los pecadores, se aman entre sí, que diferencia, que diferencia hay, como pueden ver, la diferencia, entre ellos, y nosotros, pues, si se aman, los pecadores, los, se aman entre ellos, los impíos, se aman entre ellos, y les dan cosas buenas, a sus hijos, y a sus familiares, y todo, no hay mérito ahí, ama al enemigo, aquel que te hace daño, aquel que te robó, aquel que te maltrató, que te pegó, que lastimó a tu familia, que te lastimó a ti también, allí, diablo, le mataron a su hija, puñalada, y se metió en ayuno, en oración, y le dijo el señor, quita este dolor, de mi corazón, señor, pero bendíselo, ahí donde está, y fue a Miami, lo dejaron entrar, a la casa, donde estaba el cubano, ahí metido, que le dio de puñalada, le dio más puñalada, la dejó como una coladera, y tú sabes que dijo, yo no te juzgo, voy a orar, para que Dios te levante, que a veces te use con poder, amén, y tú sabes que hicieron los puertos, en Puerto Rico, lo criticaron, como si acabó apuñalada, con tu hija, tú lo vas a amar, te digo el evangelio, que yo predico, yo no lo juro, yo no lo mataba, con la cara, y a todos los puertos, amén, y eso es verdad, hermano, ejemplo, ejemplo tenemos en Jesús, para que sigáis sus pisadas, así como él hizo, o sea, yo todo lo que yo, por mi causa, él padeció en esa cruz, por mi pecado, y él no me echó fuera, así como yo recibí de gracia, así de gracia yo debo dar, y es bien importante esto, en el sentido personal, yo lo hago, procuro hacerlo, yo creo que todos procuramos hacerlo, pero como iglesia también, juntos, todos, hacer esto, ¿me entiendes?, debe de ser de esa manera, y quiero cerrar con esto, este, hay, un cuarto punto, y encierra todo lo demás, lo que es dar testimonio, santificación, mostrar el amor de Dios, hay infinidad de ministerios, que están relacionados con lo mismo, este, la parábola de las diez vírgenes, la han oído, yo sé que la han oído, la parábola de las diez vírgenes, en Mateo veinticinco, donde dice que el reino de los cielos, es semejante a, y ahí para empezar, ahí nomás está hablando de la iglesia, ¿quién es el reino de los cielos?, un tal reino de los cielos, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, dijo, no sé si me explico, porque son versículos conocidos, son versículos que yo sé que inmediatamente vienen a su mente, y ya sabe de qué estamos hablando, de estas vírgenes que fueron, y agarraron aceite, y unas, las insensatas, pues, les acabó el aceite, para no serse lo más largo, y las, 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 las prudentes, ellas guardaron y esperaron al novio, amén, ahí está hablando de que, de que uno debe velar y prepararse, y estar, y cuando uno, ¿cuál es el aceite?, yo me preguntaba, ¿cuál es el aceite?, eso, esto, la santificación, el dar testimonio, el amor de Dios, la obediencia a Dios, predicando su palabra, enseñándola, viviéndola, como dice nuestro hermano, eso es velar, eso es esperar, eso es estar como la virgen prudente, esperando a su señor, con la lámpara llena de aceite, ¿me explico?, y ese es, yo creo, y, y lo digo con toda seguridad, esa es la falla más grande de hoy en día en la iglesia, debemos de, de dejar el, el light, el, 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 el por encimita, y meternos con Dios como iglesia, como iglesia, yo sé que es como les digo, si, si, si todos, les preguntara yo, yo sé que todos tienen su tiempo, su devocional en la mañana, tienen su tiempo en, en la, en su aposento alto, allá solos, yo, yo le llamo mi aposento alto también, pero es un lado de mi cama nomás, ahí tengo un pedacito de ese, pero ese es mi aposento alto, porque no tengo, mi casa no es de dos pisos, no, pero yo imagino que todos tienen ese, ese tiempo donde se apartan con Dios, me explico donde, y yo sé que todos aman a Dios y lo viven, mas sin embargo como iglesia, yo algo que hace tiempo ya, les pego una regañada a los varones ahí, me dijo el pastor, y dice, cuéntale mi chavo, me decía ya, pero, Dios no nos dice allá en nuestro aposento alto, no nos dice que nos congreguemos, que hagamos todas estas cosas que estamos hablando aquí, si tenemos esa relación con Dios, como decimos en lo escondido, allá en la intimidad con Dios, ahí en la intimidad Dios no me dice, ve y busca a tus hermanos, y santificate con ellos, y ve y muestra el amor de Dios con ellos allá al mundo, y ve y da testimonio, y testifica, y sé mi testigo en toda Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra, con tus hermanos, o nomás me dice, sabes que ve y hazlo tú solo, y básicamente no lo va a encontrar así en la palabra, si Dios le habló y todo, y le dijo, no sabe que a usted que fuera a hacer algo, algo más directo, más específico, Dios hace eso también, me entiende, pero ahorita estamos hablando de algo, de una función fundamental de la iglesia, en tres puntos infundamentales, que deben estar, todo el tiempo debe estar ocurriendo esto, dar testimonio, estar en santificación, y mostrar el amor de Dios, eso es velar, eso es permanecer, velando, esperando a nuestro Señor, hasta que un día, y cerrar, quiero cerrar con este, ahí está mismo en Mateo 24, en el 46, dice, bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle, haciendo así, de cierto, os digo, que sobre todos sus bienes, le pondrá, pero si aquel, bueno, hasta ahí le voy a parar no más, ok, porque ya lo demás, pues todo ya lo sabemos, no, que bonito que Dios nos haya, haciendo, con su voluntad, como hermanos juntos, Él viene por una iglesia, pues, Él viene por una iglesia, que preparó, para sí mismo, pura, sin mancha, sin arruga, amén, el modelo a seguir, siempre, 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 siempre va a ser, el que dicta la escritura, no es el que yo crea, o como yo crea, o vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, lo que la Biblia dice eso es, Hechos 2, del 42, que era lo que hacía la iglesia, cuando empezó, después de ser revestida, con el Espíritu Santo, ahí comenzó todo, no, comenzó en un aposento alto allá, donde dijo, quédense juntos, les dijo, hasta que reciban, el Espíritu Santo, quédense juntos, no dijo, cada quien va a hacer lo suyo, yo les voy a hablar, no, esténse juntos, todos ahí, vino, se derramó el Espíritu Santo, y de ahí sea, usted puede ver la primera predicación, ahí mismo, tres mil, sin contar mujeres ni niños, y por qué, a ver, cuando me permiten, yo estaba predicando, aprendiendo de Pedro también, cuando sacó su espada, ahorita que me recordé, ahorita de que sacó su espada, y le cortó la oreja, era el mismo Pedro, que le cortó la oreja, diferente espada, y veía, oh guys, esto está tremendísimo, es verdad que, o sea, no soy yo, yo es más fácil, que yo saque mi espada, y corte orejas, pensando que lo estoy haciendo, en nombre de Dios, pero no, es con su Espíritu, y con la cual, cuál es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con esa, cuando Pedro salió, con esa espada, tres mil, así nomás varón, ¿me entiendes? Entonces, hechos, hechos dos, ese va a ser, como les digo, el modelo, que vamos a estar siguiendo, ahora, que vayamos a visitar, los hogares, y todo eso, ese es el modelo, esa es la base, que estamos tomando, para todo esto, empezar a activarnos, no ser una iglesia pasiva, ser una iglesia activa, una iglesia, que pueda ver, nosotros somos la iglesia, este es un templo, nosotros somos la iglesia, y a donde quiera que usted vaya, entonces, nosotros, que podamos unirnos, hermano, es que vamos a ir para allá, vamos a ir a orar por la hermana, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir al otro, no nomás un mensajito, estoy orando por el WhatsApp, si me explico, no es que esté mal, yo sé que bueno, nosotros tenemos un grupo, en el WhatsApp, y a mí me nutre, a mí mucho, cada que suben versículos, y lo que andan haciendo, Miguelito sube, a veces que anda allá en el tractor, y anda alabando a Dios, y todo, me entiende, todo eso anima, eso motiva, es echarle ganas uno, me entiende, pero que no se quede ahí, que la gente pueda ver, y que fluya más, está bien, vamos a tomar un tiempo de oración, yo sé que ya, ya me extendía, son las dos y media, así que, vamos a orar, y darle gracias a Dios, por este tiempo, amén.